Me siento frente a televisión Me aburre, decido que es mucho mejor levantarse y bailar ¡Wow! Sin parar Te busco mis sueños en este cajón Y yo no es que duermo, hago el cochón Y la cosa va mal, no dejaré de bailar Hoy bastante quieres ver conmigo Vas a ver cómo se mueve siempre a mi ritmo ¡One, two, three, four! Me muevo, ¡oh, oh, oh, oh! ¡Wow, oh, 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 oh! Me muevo conmigo 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 con Con mis sueños en ese cajón Y lesiones que duermen bajo el chuchón Si la cosa va mal, no dejaré de bailar Hoy en el sol te quieres ser conmigo Vas a ver cómo se mueve siempre a mi ritmo 1, 2, 3, 4 Me muevo, oh, 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 oh Me pones de mar, 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 mar Me muevo, oh, 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 oh Me levantaste mal, mar, 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 mar Cierra los ojos y escucha bien Sienta el cuerpo entero que vaya al ritmo de tus pies Vibla conmigo, déjate ir La luz de marco loco se queda frente a mi vida Me muevo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 They, you had a way to bring me down to the zoo Dance, they're not a way to raise my vote I love you ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 Call me, I'm free, hey you, look at me, tonight solo kid about that swing Call me, I'm free, hey you, look at me, tonight solo kid about that swing Come on La follia, il buon umore, sono gli ingredienti di questa notte Stai cercando il sapore, stai cercando il vero gusto della libertà Muchachos, rip! Call me, I'm free, hey you, look at me, tonight solo kid about that swing All right All right All right All right ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!